Somos más, muchísimos más, los dominicanos y las dominicanas que queremos un país libre de odio y de racismo. Un país donde se respeten la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica y civilizada por la que lucharon nuestros héroes y heroínas. Por eso, el próximo miércoles 21 de marzo, Vía Internacional de la No Discriminación Racial, encontrémonos a las 5.30 de la tarde en el Parque Duarte de la Ciudad Colonial. Digamos al país y al mundo que somos más, muchísimos y muchísimas más.